Dios les bendiga y déle guarde, les saludamos en este precioso día a todos los hermanos, a todos los que están viendo este video de este proyecto Descubriendo la Verdad, que pretendemos predicar el poderoso mensaje de Cristo Jesús. Varios me han preguntado por qué en estos videos no hablo sobre la labor que estamos haciendo en www.santiaradio.org. Es un portal en el cual nosotros tenemos incorporados contenidos como Biblia, Video del Día, Noticias Cristianas del Día y al mismo tiempo cinco emisoras que las tenemos trabajando las 24 horas del día en el cual estamos llevando el poderoso mensaje del Señor. Dos emisoras dedicadas a predicar, a solo predicaciones, la una con mensajes del hermano Luis C. Mortiz, José Muñoz, Gary Litt, Jorge Raskin, el hermano Pablo, Chulo Olivares y Pare de Contar. Son varios los hermanos de esta doctrina que los tenemos ahí predicando la palabra del Señor por esta emisora. La otra emisora que tenemos de mensaje es la emisora del hermano Gigi Ávila en la cual tenemos 500 mensajes de audio para que el pueblo sea edificado. Gloria al nombre del Señor. Pero al mismo tiempo también tenemos dos emisoras de música, la podemos decir, tres emisoras. La una es la emisora que tenemos con música que pretende alabar y glorificar el nombre del Señor de varios generos. La otra emisora la llamamos Audio Biblia que es una emisora de música instrumental. Para el mismo tiempo tenemos la Biblia en audio. Y por último tenemos la emisora de nuestra iglesia en la cual tenemos música y mensajes especiales. Porque le he hecho mención de esta labor que estamos haciendo, muy sencillo. Porque hoy en día hay tanta, llamémoslo así, perdónenme la expresión, tanta basura dentro del llamado Pueblo del Señor. Vemos canales de televisión, vemos emisoras, pero uno va a mirar que es lo que están pasando y es basura. Ahí no se está presentando ni palabra de Dios, solamente se presentan mensajes de los llamados grandes apóstatas. Y música que de Dios no tiene absolutamente nada. Parece que fuera música secular. ¿Por qué quiero recomendar a nuestro portal? En primer lugar usted lo puede escuchar en su PC. En segundo lugar usted lo puede escuchar en sus móviles, yendo a, dando clic donde dice para móviles. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros que la gente con este portal, con estas emisoras, con estos contenidos, la gente conozca qué es el verdadero evangelio? Mire, yo me preocupo, me preocupo porque el Señor en estos últimos días he visto partir hacia la eternidad a muchos hermanos en la fe, a gente conocida, personas jóvenes, empezando a vivir, personas también adultas, pero han partido a la eternidad. Y la gran provocación mía es que la gran mayoría de la gente que está partiendo, está partiendo sin salvación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias que estaban existiendo solamente le hablaban de casa, banco, finca, televisión, carro, prosperidad. Eso usted no se lo puede llevar para la eternidad. A la gente hay que hablarle, es el evangelio que Cristo vino aquí a traernos, el mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que la gente se prepare a dar ese paso. Lo más seguro que tenemos en nuestra vida es la muerte. Y por eso es que tenemos que darle una prioridad a lo que hacemos en esta vida. Debe ser por poco el 70% pensar en lo espiritual y el 30% en lo material. Y le acordemos lo que el Señor dice, que lo demás vendrá por añadura. Yo les invito para que nos visiten, acuérdense, www.santidadradio.org Para que usted se llene de Dios, para que usted se prepare para que el Señor le llame a su presencia. Muchas gracias, Dios los bendiga y Dios los guarde.